Que no se me niegue nada Que no se me niegue nada El día que me esté muriendo Que doblen las campanadas Cuando me estén despidiendo Cuando se cierren mis ojos Al dar mi último suspiro Quiero pedirles a todos Que no lloren, se los pido Que todos mis familiares Me recen un Padre Nuestro Cuando al Panteón me acompañen A depositar mi cuerpo Que me lleven con la banda Para irme yo muy contento Cerquita quiero a mi amada Ese es mi último deseo Que me lleven con la banda Y si no Puyapa que Padrino Que todos mis familiares Me recen un Padre Nuestro Cuando al Panteón me acompañen A depositar mi cuerpo Cuando ya bajen mi caja Y me echen la tierra encima Trompetas y esas guitarras Tóquenme las colondrinas Tóquenme las colondrinas Con los cinturales Lo Adiós Cácula Lo De